Bueno, aquí realmente la policía nos ha dejado de lado porque antes sí había un policía en la esquina que cuidaba todos los negocios de la zona. La inseguridad fue comiendo la calle. Y bueno, es una zona liberada porque servicio de policía no hay. Hace como ocho meses más o menos que ya no está ningún policía y esto es bastante tierra de nadie, como dice. ¿A quién en el local contratan los servicios adicionales de la policía? No, la verdad que no. Nunca he contratado, nunca nada. Por cuestiones de número, digamos. Desgraciadamente sí. Vienen a prestar servicios, más que nada no contratados directos por nosotros, sino que el barrio entero los contratan. Sí, sí fue contratada durante cuatro meses. ¿En qué año o época fue esto? ¿Fue el año pasado? Sí, estamos contratando servicios adicionales por la seguridad, ¿no? Sí me ofrecieron, pero nunca llegamos a contratarlo. Por intermedio de la policía. O sea, llamamos a la jefatura y nos mandaron un supervisor y estamos ya con servicio de seguridad policial. Se habla, siempre hay uno de los chicos, en este caso no soy yo, que conoce o que lo conoce a los chicos, que tiene una amistad con alguien, che mira, por el tema de seguridad me han pasado tal cosa a mí y se lo ha ido dando. Entonces tratan directamente con el policía. Exacto. Con los chicos que van a hacer el servicio. Siempre son dos, tres, cuatro, cinco. Son distintos los que pueden hacerlo. Ojo, no es un servicio diario, ¿no? Es un servicio que se brinda desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche. La policía estaba cuidando otro negocio, acá en la Villa Manu de Moreno, y me ofrecía sus servicios, pero no nos hemos contratado nada. A veces vienen con uniforme, a veces vienen de civil. Entonces, en base a la necesidad que tuve, por la falta de seguridad en la zona, decidí contratar el servicio a través de la policía. Se apersonó un oficial, me ofreció contrato, contrato que nunca se firmó por ninguna de las dos partes, porque yo sin un contrato de ellos no lo firmo. Yo pagué en efectivo, no querían cheques. ¿Le pagaba en efectivo al mismo oficial? Sí, 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 a él. ¿Que no era la persona que cumplió el servicio aquí? No, eran varias personas las que cumplían el servicio. Con uniforme, con arma, con todo. ¿Hubo en algún momento algún recibo o algo por el pago? No, no tengo nada. Lo único que tengo es una copia del contrato, que nunca se firmó. Y cuando yo dejé el servicio sin efecto, bueno, ahí la historia fue distinta porque se fueron entre amenazas y enojos. No, nada, que ya vas a ver, que mirá que te quedás sin seguridad, que vos no sabés qué te puede pasar.